Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con los deportes. El Campeonato Nacional volverá a la competencia y los equipos tienen que activar el protocolo para jugar a puerta cerrada. Así se jugó la última jornada. Y sin público debe continuar. El Campeonato Nacional tiene nuevas medidas para sus compromisos. Se harán a puerta cerrada, se tomarán temperatura los que asistan al estadio, el visitante debe llegar cambiado y habrá cubrebocas para todos los involucrados. Los clubes pueden instalar toldos que garanticen la higiene, que garanticen la privacidad de los jugadores o bien oficinas administrativas que no se están utilizando en este momento y se habilitarán para que se usen como camerinos. En la reunión virtual que tuvieron este lunes se aprobaron los cinco cambios por equipos para los compromisos y solo se podrá jugar en estadios que cumplan con el protocolo y que se determinarán cuáles el próximo miércoles al mediodía. Si no puede dar medios alternativos y el todo, el estadio, no cumple con los requisitos para el protocolo, su partido debe ser trasladado a una cancha alterna que sí lo cumpla. Aspectos como escupir o tocar la cara al rival serán sancionados según las nuevas medidas impuestas por el Ministerio de Salud. Y para ampliar este tema hemos invitado al set de Noticias Repretel, al doctor Esteban Campos, médico del Deportivo Zaprisa y también jefe de la comisión que ha manejado todo este tipo de protocolos de la UNAFOOD para que el fútbol tuviera la val por parte del Ministerio de Salud para volver a la competencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y qué trabajo y un protocolo de más de 16 páginas con letra venuda para que el fútbol pudiera volver a la competencia? Sí, muy buenos días, Maynor. Sí, definitivamente se trabajó en un protocolo muy profesional. La verdad que se involucraron muchos especialistas, tanto de la rama médica general, infectológica, epidemiológica y también muchas otras personas que participaron alrededor de todo lo que es la logística del fútbol a fin de tener un protocolo muy completo y que se adapte a las necesidades del Ministerio de Salud y lo que el país está necesitando en este momento. ¿Ayudó mucho el comportamiento que han tenido los equipos en esa habilitación para los entrenamientos individuales? Yo creo que ha ayudado muchísimo el comportamiento del país porque gracias a lo que el país ha hecho como un todo, cada uno de nosotros que ha sido responsable, que el gobierno ha actuado correctamente, yo creo que eso ha dado el aval para que el fútbol y el deporte puedan ir logrando sus permisos. Primero el entrenamiento de forma individual y ahora que ya obtenemos el entrenamiento en forma grupal y nos va a poder permitir iniciar la competencia ya en la forma que todos queríamos. A ese punto que iba, porque me parece que lo que vamos a tener el 15 de mayo, o sea el próximo viernes, a partir de que ya se permite el entrenamiento grupal, es una etapa determinante para lo que resta del Campeonato Nacional. Sí, definitivamente. Tenemos ahorita vigente una autorización del Ministerio de Salud que finaliza el jueves, que son los entrenamientos individuales y a partir del día viernes ya hay autorización para empezar los entrenamientos grupales y es todavía que ya se pueda iniciar la competencia. Así que, bueno, esto no nos exime que hay que bajar la guardia, más bien al contrario el protocolo de partidos es todavía más estricto, hay que tomar control de muchísimas otras situaciones que en un entrenamiento no se dan y que el llamado es que todos tenemos que estar muy comprometidos y ser muy responsables. Doctor, la inspección de estadios de Camerinos a partir de hoy va a marcar un rumbo también en Campeonato Nacional. Sí, definitivamente. Yo creo que esto es una gran oportunidad también para hacer una retroalimentación en cuál es la realidad de la infraestructura en los estadios en Costa Rica y tratar de buscar seguir creciendo como fútbol profesional que somos. El día de hoy, el día de mañana, la UNAFUT está destinada a hacer ya una revisión minuciosa de lo que es el área de los camerinos de cada uno de los estadios a fin de garantizar cuáles son las condiciones reales que presentan los equipos y si hay que hacer modificaciones o qué otra medida se va a tomar a fin de que la infraestructura cumpla y pueda llevar a cabo un partido de fútbol con todas las medidas que se han solicitado. Sí, porque de lo contrario, algunos equipos que evidentemente en sus estadios no cumplan estas condiciones tendrán que utilizar cancha alterna que sí lo cumpla, evidentemente. Bueno, ya nosotros cumplimos con elaborar el protocolo y ya poner, como dicen, las reglas del juego de lo que tenemos que hacer. Ya cuáles son las medidas a nivel organizativas. Ya la UNAFUT y los presidentes tendrán que buscar una solución, ya sea cambios en infraestructura, hacer improvisación de camerinos a través de toldos provisionales en áreas que permitan hacerlo y que cumplan también con las medidas sanitarias o si se va a buscar una cancha alterna. Ya a eso le corresponderá al ente administrativo tomar ese tipo de decisiones. Doctor, hablemos de los protocolos antes, durante y después del partido. Yo sé que son muchos, pero ¿cuáles son esos puntos determinantes o que el televidente va a empezar a anotar a partir de este momento? Bueno, tal vez antes del partido la medida que es más importante es que todas las personas que ingresen al estadio los días de partido, primero, va a ser con un número totalmente identificado, garantizando la menor cantidad de personas. Segundo, todos van a tener que pasar por un escrutinio de temperatura que se va a tomar con un termómetro infrarrojo. No se va a permitir a nadie que tenga una temperatura mayor a 37.5 grados. Y lo otro es que antes de ingresar a las instalaciones tienen que cumplir con un lavado de manos, desinfección completa y uso de alcohol gel. Y se le va a proporcionar a cada una de las personas que ingresen también el cubrebocas, porque queremos que todas las personas que están en la parte de zona mixta y la parte organizativa del evento anden protegidos también con cubrebocas. ¿Por qué? Porque hay momentos donde se va a interactuar un poquito más de gente y queremos que todos estén protegidos. Lo otro es que los equipos solamente se van a poder presentar con los 18 jugadores que están en el listado oficial de la UNAFUT y los cuerpos técnicos solo con 7 miembros del cuerpo técnico. Esto es para garantizar las normas de distanciamiento en el camerino y en el terreno de juego. ¿Incluso los jugadores suplentes van a tener que tener el cubrebocas también puesto antes de ingresar al terreno de juego? Los jugadores van a tener que utilizar cubrebocas dentro del camerino el día de partido, los miembros del cuerpo técnico también en todo momento cubrebocas, cuarto árbitro cubrebocas, los comisarios de la UNAFUT, los juntadores van a tener que andar con cubrebocas. Y en el banquillo se va a garantizar un distanciamiento de 1.8 metros, por lo tanto se tendrán que poner sillas a disposición de los equipos para poder cumplir con esta norma. Y los jugadores una vez que entren al terreno de juego podrán retirarse la mascarilla. Muchos dirán, pero si van a ir a jugar ¿para qué ponerle mascarillas? Se trata de una situación de minimizar el riesgo. No es lo mismo que yo ande sin mascarilla en todo momento dentro del estadio a que yo limite los tiempos sin mascarilla a tiempos específicos. Eso disminuye el riesgo. No podemos pretender que el riesgo lo vamos a bajar nunca a cero, pero no es lo mismo tener un riesgo de 80-90% de transmisibilidad a un riesgo de un 5-10%. Incluso, para que tengan claro, los juntabolas, los recogepelotas van a tener desinfectante. Cada vez que tienen la pelota la van a limpiar y la vuelven a poner en juego. Sí, definitivamente se va a habilitar cuatro juntabolas que van a estar en todos los extremos de la cancha y ellos van a tener toallas desinfectantes a fin de que cada vez que el balón llegue a sus manos ellos puedan hacer una desinfección del balón y se garantice que el balón va a estar desinfectado la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, los cinco cambios. Usted como médico del Deportivo Zaprisa, la FIFA lo habilita pensando en que el parón podría, doctor, atraer más lesiones a los futbolistas. Sí, claro, vamos a ver, en el mundo los futbolistas tienen entre 35 y 45 días de estar prácticamente parados. No es lo mismo entrenar en la casa o en un gimnasio que entrenar en lo que es la situación real de juego. Son dinámicas diferentes y la FIFA entiende que la reincorporación, precisamente por ser desde grupos pequeños, puede afectar la parte física en el sentido que pueden desarrollarse lesiones y por eso autoriza los cinco cambios, ¿verdad? Para tratar de garantizar que se va a distribuir mejor el tiempo entre los jugadores. Así que yo creo que es una decisión bastante prudente, bastante sabia y que los equipos le van a sacar provecho. Además que yo creo que los cuerpos técnicos han sido sumamente responsables en entender en dónde estamos y cómo tienen que preparar a los equipos para minimizar el riesgo de lesión. Incluso, volviendo a los protocolos de los partidos, ¿se quiere y se busca que los jugadores lleguen ya cambiados al estadio, doctor? ¿Es así, en la medida de lo posible? No es una obligación, pero sí es una recomendación, donde les estamos diciendo a los equipos que lleguen de visita, sobre todo que traten de llegar cambiados. ¿Para qué? Para tratar de garantizar la menor cantidad de tiempo posible dentro del camerín. Es decir, que ellos lleguen, ojalá, nada más a hacer masaje, vendaje y ya pueden salir a su calentamiento. Igualmente, les estamos pidiendo que una vez finalizado el encuentro, tienen un máximo de una hora para poder retirarse completamente del estadio. Recordemos que las áreas confinadas siguen siendo un factor de riesgo importante y lo que queremos es que ellos se mantengan la menor cantidad posible dentro del estadio, tanto jugadores como todos los que participan en la organización del partido de fútbol. Incluso, pensando en eso de los camerinos, los estadios que reúnan las condiciones de cuatro buenos camerinos, el grupo se va a tener que dividir, como lo hacen en las prácticas hoy en día, para cambiarse antes de salir a la competencia. Sí, algo importante es, incluso a partir del viernes que se habilitan entrenamientos grupales, los equipos tienen que seguir manteniendo los camerinos habilitados a fin de evitar la conglomeración. Es decir, que todos los jugadores estén lo más distanciados posibles. No podemos bajar la guardia en eso. Y en los partidos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando de garantizarle a los jugadores su seguridad, al igual a todas las personas que participan alrededor del evento, y eso es muy conveniente, definitivamente. Hay un tema que me llama la atención, y es que se les va a prohibir, de alguna manera, si lo podemos llamar así, que el futbolista escupa durante el partido, o bien se limpia la nariz. Costumbres que tienen los jugadores. Incluso, da la posibilidad que si lo hacen, se gane una tarjeta amarilla, doctor. Vamos a ver, nosotros hemos tenido algunas conversaciones con la UNAFUT, con la FEDEFútbol, con la Comisión de Arbitraje. Tenemos que entender la situación en la que estamos ahorita, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y definitivamente, que el deporte pueda empezar, hay que entender que el deporte no va a tener la misma realidad que hace unos meses atrás. Y hoy por hoy, lanzar un escupitajo en el terreno de juego, o tocar deliberadamente la cara de un adversario para tratar de dolosamente contaminarla, eso es una práctica antideportiva. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de un escupitajo, o a través de sonarse la nariz en el terreno de juego, estamos eliminando una cantidad posible de virus, lo suficientemente contaminante para un adversario, para un compañero incluso. Entonces, en este momento, por la realidad que tiene el mundo con el COVID, lanzar un escupitajo es una conducta antideportiva, donde no estoy pensando en mi compañero, ni en mi rival, ni en la salud de ellos, ni en sus familiares, ni los que están alrededor. Así que se vuelve algo tan doloso como lanzar un codazo para agredir a un rival. ¿Qué conducta se va a tomar? Bueno, eso es algo que la Comisión de Arbitraje tendrá que analizar, pero definitivamente la misma FIFA está analizando el que se pueda amonestar este tipo de conductas con una tarjeta amarilla. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y felicitar el gran trabajo que ha hecho la Comisión Médica de la UNAFUD para tratar de que vuelva a rodar la pelota. Desde el 12 de marzo se suspendió el Campeonato Nacional. Así que muchísimas gracias por habernos atendido acá en Noticias Reyes. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Gracias.